En Ayacucho, el programa Enfermeros de Familia de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno ganó el premio de Buenas Prácticas Gubernamentales 2010, al conseguir el primer lugar en la categoría de Nutrición Materno-Infantil. Los detalles a continuación. Luego de un estricto proceso de análisis y evaluación entre más de 173 experiencias exitosas a nivel nacional realizada por el equipo técnico del premio Buenas Prácticas en Gestión Pública, tres experiencias presentadas por la Municipalidad de Jesús Nazareno calificaron y pasaron a la fase final de las cuales el programa de Enfermeros de Familia se hizo con el premio Buenas Prácticas Gubernamentales 2010 que promueve la organización Ciudadanos al Día. Por segundo año consecutivo, la Municipalidad de Jesús Nazareno es ganadora de este premio. Este hecho fue destacado por Beatriz Bosa, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día. El programa Enfermeros de Familia se desarrolla en cuatro zonas de dicho distrito ayacuchano y a través de este una enfermera se hace cargo de un grupo de vecinos para prevenir enfermedades y desnutrición crónica. A la fecha se beneficia a 630 familias, entre ellas se encuentran niños menores de tres años en un aproximado de 250 niños.